Acabo de recibir una caja de devoluciones de Amazon que cuesta 700 euros y dentro tiene productos que cuestan 3.042 euros. En este vídeo vamos a ver si estamos ante un negocio interesante y una forma interesante de acabar ganando dinero. Todos conocemos Amazon y Amazon envía ni más ni menos que 1.600.000 pedidos al día y de esos pedidos Amazon tiene una política de devoluciones muy favorable y tiene alrededor de un 10% de devoluciones. Por lo tanto al día se devuelven 160.000 pedidos de Amazon. Muchos de esos pedidos los acaban volviendo a poner en la web y vuelven a estar disponibles pero algunos de esos pedidos los ponen en cajas como esta y estas cajas las acaban vendiendo a empresas y estas empresas las acaban vendiendo a personas como yo. Esta caja es de una empresa que se llama compra devoluciones y aquí en el móvil tenemos toda la información. Básicamente esta es una caja única ya que pues todas las cajas son distintas en función de los productos que hay y esta caja como os he comentado cuesta 701 euros y nos ponen toda la información incluso nos ponen exactamente cuáles son los productos que hay dentro de esta caja. Lo que no sabemos es exactamente la calidad que tienen los productos si están rotos o si están en perfecto estado. Entonces pues tenemos por aquí todos los productos por ejemplo hacemos clic por aquí y nos lleva a este producto incluye pues unos auriculares bits y bueno pues hay varios productos y si se suma el valor de todo esto nos da un valor de 3042 euros. Esta página web además de tener productos que cuestan bastante dinero como este también tienen cajas que cuestan muchísimo menos dinero. La forma de ganar dinero con todo esto consiste en comprar una de estas cajas, sacar todos los productos, vender los productos y acabar ganando más dinero del que nos ha costado la caja. Para ser totalmente transparente con vosotros esta caja me la ha regalado compras devoluciones como la gran mayoría de youtubers que hacen vídeos sobre estas cajas, al final se lo regalan las empresas y mi objetivo es pues acabar viendo qué es lo que hay dentro y si realmente vale la pena y si realmente se puede ganar dinero con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que al yo ser influencer, youtuber, pues no sé si me han enviado una caja mejor que las demás y si dentro hay muy buenos productos y al final sí que va a ser rentable. Así que lo que he hecho ha sido comprar otra caja sin decirles nada. Esta caja la he comprado al nombre de otra persona, la he enviado a otra dirección y esta caja he conseguido que me la traiga hasta Andorra en coche. Así que voy a buscar la otra caja y las vamos a poner aquí las dos. Ya tenemos las dos cajas, esta caja cuesta 701 euros y esta caja cuesta 500 euros. Algo que hace esta empresa y todas estas empresas de este estilo es que te dicen exactamente los productos que incluye la caja. Tú cuando la compras te da una lista con todos los productos, lo que no sabemos es la calidad de los mismos. Así que lo que voy a hacer es primero abrir esta caja, la de 700 euros, la que me han regalado y después vamos a abrir esta de 500 euros que es la que he comprado yo sin que sepan que es para hacer un vídeo de YouTube. Así que voy a intentar abrir la caja lo mejor que puedo. Tengo por aquí un cuchillo y vamos a ello. Tenemos ya la caja abierta. Si os fijáis se nota que es una caja de Amazon. Al final las empresas compran estas cajas directamente a Amazon y pues es oficial de Amazon por así decirlo. Vale pues vamos sacando cosas. A ver vamos a empezar por esto. Unos walkie talkies. Aquí tenemos lo que yo creo que es las mejores cosas que son los auriculares Beats y lo que voy a hacer es que voy a buscar cuánto dinero cuestan estos auriculares en Wallapop porque lo que voy a hacer en este vídeo va a ser calcular cuánto cuestan todos estos productos en Wallapop ya que no tiene ningún sentido decir pues este producto vale no sé 300 euros en Amazon. No tiene sentido porque aunque está en buen estado se nota que es de segunda mano o que tiene algún uso. Lo que voy a hacer va a ser mirar cuánto cuesta en Wallapop todos estos productos para calcular cuánto dinero ganaríamos realmente si los acabo vendiendo. Se nota que por la casa que puede tener algún uso pero la verdad que están nuevitos. Vale lo que he hecho ha sido buscar estos auriculares y hay varios precios. Podemos ver pues 100, 185 pero los más parecidos que he visto al menos yo pues rondan los 289 que serían estos, 290 que serían estos que pues son literalmente lo mismo. Al final todo el tema de segunda mano van a ver varios precios en función de las calidades y tal pero se asemejaría bastante a este precio. Luego otra cosa también que he visto que por ejemplo este tipo de cosas al final si te lo compras nuevo pues no está y bueno pues se nota que es algún tipo de devolución. Hay cositas un poco peores como unas gafas de estas 3D. Esto es un equipo de sonido. Vale este producto sí que se nota ya que tiene más uso. Esto también debe costar pasta. Mira esto, esto con la tontería se nota que tiene algo. Pero esto con la tontería se puede vender caro. Este ratón no lo sé pero tiene pinta también de ser caro. Yo creo que al final lo que mejor funciona son cositas así que la gente quiere ¿no? Esto para cargar el móvil creo y así inalámbrico. Vale ya tenemos la caja vacía como podéis ver. Lo voy a dejar por aquí. Aquí están todos los productos. Realmente lo que a mí me preocupaba era que estuviesen rotos y cosas rotas como tal no hay apenas. Son cosas así pero que realmente el producto está bien. Es más bien la caja y entiendo que para venderlo en segunda mano pues baja un poco el precio pero tampoco es ninguna locura. Al igual que esto lo peor que tiene es que pues por aquí está un poco roto pero no es algo grave para el producto. Entonces me atrevería a decir que todos los productos se pueden vender. Voy a abrir la segunda caja la que he comprado yo sin decir que es para hacer un vídeo la que me ha costado 500 euros y vamos a ver si los productos salen igual de bien o si los productos en este caso están rotos y hay una diferencia entre lo que le regalan el influencer y lo real por así decirlo. Ya tengo por aquí la segunda caja. Esta es la que he comprado yo. Hemos puesto todos los productos por ahí detrás bien preparados así que nada sin más dilación me pongo a abrir esta caja. Funda de iPad. Un altavoz JBL. Esto es lo típico que creo que se vende bien. Un AirTag. Este es también típico producto que se vende casi solo. Funda para el iPad. Esto también creo que se vende bien. En esta caja sí que veo que hay más cosas pero más baratas. Este producto sí que se ve que está más rotito. Esto es como un repetidor de wifi. Batería portátil. Esto sí que creo que se venderá guay. Este producto sí que un Tipex creo que es complicado venderlo. Agenda del 2020. Esto no hay quien lo venda. Un ratón de estos ergonómicos. Un mandito de la tele. Y queda esto. Bueno ya está vacía la caja. Y esto es para la batería. Vale pues ya lo tenemos todo. Tengo por aquí lo de esta caja. Ahí me has ordenado y todo lo de la otra caja. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner en la oficina a ver cada uno de los productos para ver cuánto dinero estaríamos ganando si vendemos cada uno de los productos. Y así ver si estaríamos ganando dinero y cuánto dinero estaríamos ganando por cada caja. Hacer comparación. Y un montón de números. Así que vamos ahí. Vale chicos. Ya estoy por aquí. Tengo un Excel con toda la información. Con todos los números. Y aquí es donde realmente vamos a ver si esto vale la pena o si por el contrario no vale la pena. Os explico lo que he preparado. Primero de todo tenemos las dos cajas. La caja regalo. La caja que me han regalado. Y la caja comprada. Tenemos todos los productos. Una lista con absolutamente todos los productos. Insisto en que esta lista te la dan antes de comprar la propia caja. Y tenemos el valor. Que esto sería el valor del producto nuevo. Y después tenemos el precio de reventa. El precio de reventa lo hemos conseguido mirando por cuánto dinero se venden estos productos en Wallapop. Entonces si bajamos por aquí nos aparece lo siguiente. Lo primero el total del valor de los precios de los productos. Que es lo que he comentado al principio. 3042. Y después podemos ver el total de si vendiésemos absolutamente todos los productos. Luego podemos ver el beneficio. Por lo tanto pues el beneficio es más ni menos que el total restándole lo que nos ha costado la caja. Y sería el beneficio. Y el porcentaje de beneficio que estaríamos hablando de un 194%. En el caso de la caja que yo he comprado. Ha costado exactamente 558,55€. El valor total son 2.438€. Y el precio de reventa son 1.551€. Entonces el beneficio sería de 993€. Y el porcentaje de beneficio sería algo menos que este. Y son 168%. Pero tenemos que entender lo siguiente. Y han habido varias cosas que no me han acabado de convencer. Es cierto que esta caja la que me han regalado tiene menos productos. Y tiene bastantes productos que se pueden vender de forma sencilla. Como por ejemplo pues alguna funda, los ratones, cosas así. Que son más fáciles de vender. O los bits. Y cuando los vendes pues vas a ganar bastante más dinero. Mientras que en la caja que he comprado hay muchísimos más productos. Y hay muchos productos que a pesar de que hemos visto que en algunos casos se pueden comprar en Wallapop. Son productos que lo más probable es que sea muy complicado venderlos. Y son muchísimos productos. Igual estás pues durante dos semanas para vender un producto que vale 3€. Y es algo bastante complicado. Además me he dado cuenta de alguna cosa que no me ha gustado mucho. Y es por ejemplo pues esta agenda. Que como hemos visto antes es una agenda del 2022. Y ellos nos dijeron que era una agenda del 2023. Así que una agenda del 2023 ya es complicado venderla. Pues una agenda del 2022 es totalmente imposible. Entonces a pesar de que por aquí hemos encontrado un montón de productos que realmente se están vendiendo. Estoy convencido de que hay productos que pues va a ser totalmente imposible venderlos. Pero hemos puesto por aquí toda la información. Luego otra cosa que quiero añadir es que hay productos que no hemos encontrado. Hay productos pues que directamente hemos buscado ese producto y no se venden de segunda mano. Pero hemos hecho lo siguiente. En este caso por ejemplo este producto. Los que están en azul son productos que no hemos encontrado que están de segunda mano. Pero hemos encontrado productos muy 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 similares. Entonces pues hemos puesto el precio del producto muy 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 similar. Y lo hemos puesto en azul. En el caso de los que están en gris son productos que ni hemos encontrado que se vendan de segunda mano. Ni hemos encontrado productos similares. Entonces lo que hemos hecho ha sido pues básicamente calcular el 60% del precio nuevo. Que es lo que nos hemos dado cuenta que es la diferencia entre un producto nuevo y un producto de segunda mano. Pero estos productos literalmente podrían no venderse. Y lo que vamos a hacer es pues imaginaos que estos productos que no hemos encontrado. Si los eliminamos vamos a eliminarlos por aquí. Pues ya estaría cambiando bastante la rentabilidad y estaría cambiando bastante todo. Bajamos por aquí y nos aparece pues que ya el beneficio sería bastante menos. Para concluir este vídeo y por no alargarlo muchísimo al final lo que hago yo con estos vídeos es invertir tanto mi tiempo como mi dinero en probar estas cosas para que podáis ver la realidad detrás de todo esto. Pero también es importante que saquéis vuestras propias conclusiones basadas en esta experiencia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de vender todos estos productos vamos a tener que invertir un montón de tiempo. Poner todos los productos en Wallapop o la plataforma que sea, tener que negociar, tener que quedar con la persona, enviarlo. Al final es bastante bastante tiempo. Además si haces esto de forma profesional vas a tener que pagar impuestos y vas a acabar ganando menos dinero. Esta sin duda puede ser una forma interesante de ganar dinero pero tiene riesgos asociados. Además cada caja es una lotería ya que no sabemos la calidad de los productos. Es verdad que la gran mayoría de productos han venido con una calidad bastante buena pero no deja de ser una lotería. Así que nada chicos me encantaría que en la descripción de este vídeo me dijeseis vuestra opinión sincera al respecto de todo esto. Si creéis que es una buena forma de ganar dinero, si creéis que es una mala forma, si creéis que me han puesto buenos productos en la caja que me han regalado o al fin y al cabo cuál es vuestra opinión al respecto de todo esto. Si este vídeo te ha gustado no dudes en dejar un buen like, es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón. Además preparar estos vídeos creedme que es bastante bastante trabajo, es inversión, es pues un montón de jaleo para poderlo hacer correctamente. Y nada, si te ha parecido interesante tampoco dudes en compartirlo con tus familiares o amigos que se estén planteando comprar alguna de estas cajas para que vean la realidad de todo esto. Y nada, soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.